Cuando nosotros estamos respirando estas pequeñas partículas en el ambiente, por ejemplo, aquellas que miden más de 10 micras, algo que va a suceder es, van a entrar por nuestra nariz. De la nariz van a pasar a la faringe, de la faringe a la laringe, van a bajar a través lo que es la tráquea y van a pasar por ambos bronquios. Sin embargo, por el tamaño que tienen, muchas veces hasta ahí se van a quedar. Entonces, en todos estos tejidos lo que vamos a poder ver es que van a condicionar una inflamación local. Es decir, podemos tener molestias en la garganta, podemos tener tos, y en algunas personas los bronquios pueden dar una situación de hiperreactividad y se pueden llegar a cerrar o pueden llegar a dar lo que se conoce como una respuesta asmatiforme. Esto va a ser el resultado de esta irritación local, que por un lado al corto plazo nos va a dar estos síntomas, pero a largo plazo nos puede desencadenar y otro tipo de enfermedades como el asma, por ejemplo. Cuando hablamos de aquellas partículas que miden 2.5 o menos micras, van a llevar este mismo recorrido, pero van a lograr llegar hasta lo que son las células pulmonares, es decir, van a llegar hasta el alveolo, y junto con estos gases que va a estar tomando nuestra sangre para dispersarlos en el organismo, pues hagan de cuenta que se van a meter estas partículas como si fuera un polizonte de un barco, se van a meter justamente a nuestra sangre, y lo que van a hacer los glóbulos rojos es depositarlas en distintos órganos. Ahora, muchas veces estas pequeñas matrículas, pues son de distintos metales que pueden ser tóxicos para el organismo. Ahí están, por ejemplo, el silicio, que nos puede llegar a dar la silicosis, está, por ejemplo, el plomo, y algunos otros elementos que es un dato conocido, que nos producen una serie de adversidades dentro de nuestro organismo. Cuando estamos inhalando las partículas ultrafinas, que son menores de una micra, pues van a llevar el mismo recorrido, pero directamente, inclusive en la sangre, pues van a tener toda una serie de interacciones propiamente con nuestras membranas celulares, es decir, todos aquellos procesos que regulan, por ejemplo, la entrada de electrolitos a las células, lo que es el sodio, el potasio, el calcio, pues estas pequeñas partículas van a interferir con esos procesos. La Ciudad de México y el área metropolitana alrededor tiene condiciones particulares que la hace especialmente contaminante. Esta demarcación está dentro de lo que es un valle, es decir, la Ciudad de México estamos completamente rodeados por montañas, entonces no tenemos un flujo de aire que pueda llegar y llevarse todos esos contaminantes. Los contaminantes justamente tienden a quedarse concentrados, pues prácticamente dentro de este embudo. Y cuando estamos en época cálida, es mucho más importante la contaminación ambiental debido a varias cosas. Uno de ellos es lo que se conoce como la inversión térmica. ¿Qué es lo que sucede con la inversión térmica? Pues normalmente los gases deberían de emigrar hacia la superficie, sin embargo, por este fenómeno meteorológico, los gases se quedan estancados, es decir, están dispersos en el ambiente, están estancados, y nosotros cuando estamos respirando, pues tenemos un cúmulo mucho más elevado de contaminantes. Por otro lado, algo que vemos quienes vivimos en las afueras de la Ciudad de México, ya un poco cercano a las montañas, y es algo que nos frustra en lo cotidiano, es ver la cantidad de humo grande que de repente emana de estas. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando estamos en época cálida, pues muchos campesinos llevan a cabo una técnica que es la quema de pastizales. Es decir, ya obtuvieron lo que buscaban de sus cultivos, y lo que queda en la tierra, pues son prácticamente lo que se conoce como hierbas malas, son productos que no nos dan ningún tipo de aporte de nutricio a los humanos que los consumimos, y además en estos puede existir una gran cantidad de bacterias y de otros férmenes que se consideran como plagas o contaminantes. Entonces, una práctica cotidiana de estas personas es el quemar los pastizales. De esta forma, destruyen todo aquello que es adverso, y la tierra tiene toda una serie de cambios químicos que posteriormente, al arrear esta tierra y mezclarla con la que se encuentren planos un poco más inferiores, pues esto va a terminar dándole toda una serie de nutrientes que va a permitir que en el siguiente cultivo, pues esta tierra pueda dar su suerte. Este aire que emana de la quema de pastizales, pues justamente llega hasta la zona urbana en donde nos encontramos, y debido a este fenómeno que les comentaba, que se hace como esta especie de embudo, pues muchas veces terminan concentrados estos contaminantes en el ambiente. Por eso es que muchas veces tenemos este olor persistente a quemado y dura pues durante varias horas en el día. En unos momentos les hablaba de lo que es la quema o la combustión completa e incompleta. Para que se pueda dar una combustión completa, es decir, para que un material se pueda deshacer completamente dando lugar a agua y a dióxido de carbono, lo que necesitamos es tener en el ambiente una concentración adecuada de oxígeno. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, a nivel del mar, la concentración de oxígeno que existe ahí es de un 21%. Sin embargo, conforme nos encontramos a mayor altura, por una situación atmosférica, las moléculas del aire suelen ser más dispersas. Entonces, por ejemplo, quienes habitamos en la Ciudad de México y en las áreas de la periferia conurbadas, pues muchas veces la concentración de oxígeno que tenemos suele estar entre el 18 y el 19%. ¿Esto cómo es? Si yo, por ejemplo, en la playa, a nivel del mar, metiera aire dentro de una botella y viera cuál es el contenido de oxígeno de un litro de aire, pues vería que lo que tengo es justamente un 21%. Sin embargo, si ese mismo experimento lo deseo hacer acá, en esa misma botella, en ese mismo litro de aire, lo que vería es que como están más dispersas las moléculas de oxígeno, lo que estaría reclutando sería un 18%. Ahora, un requisito indispensable para que se dé una combustión completa de cualquier elemento es que se tenga una buena concentración de oxígeno. Es decir, si un material se está quemando a nivel del mar, es más probable que éste se deshaga completamente y que no nos genere contaminantes. Sin embargo, si este material se está quemando a grandes alturas, como es la altitud de las montañas, donde la concentración de oxígeno puede ser todavía menor, pues lo que vamos a tener va a ser justamente una combustión incompleta y muchos de estos compuestos tóxicos se van a liberar al ambiente pudiendo afectar a nuestra salud.